Buenos días, hoy día es sábado y quise grabar como una primera impresión del labial que me compré, les conté el otro día, el Lice es mucho más claro de lo que pensaba porque pensé que era más oscuro pero vamos a ver cómo es, se supone que es larga duración así que ojalá que sea cremoso huele súper rico es como un rosado pálido con plateado es bien brilloso está bien decodado pero voy a siento que se me ven como las líneas de los labios mucho pero está bonito son las 9 y algo de la noche creo 9 y 36 estamos todo el día en la casa de mi tía hicimos un asado vi a mis sobrinos de segundo grado que son hijos de mi primo que están muy grandes, jugué conmigo todo el día así que estoy muy contenta imagínate me voy a mandar a Antonio que es donde están como los mons y la playa así que ahí voy a grabar más así que... ah, les quiero mostrar que compré hoy día en el más por menos unos champús y bálsamos de Violán, que es la marca que trae la aloe vera que es cosa ricense y son de linaza y también compré el champú de la aloe vera que también de Violán y también compré un bálsamo labial lo bella se llama no, lo bello no la bello eso tiene vitamina no sé qué y no sé cómo será y por último en el eh mega mercado compré una brocha de Icutools que me costó como 5.000 colones que son 5.000 pesos chileno y eso así que nos vemos mañana chau